Y así voy, como roca, sonriéndome estática como en muecas de piedra, como un túnel gigante que ni siquiera guarda la esperanza de un eco inmóvil, mirándome en un río turbio de remolinos, sin dedos y sin manos, sin ojos y sin pasos, sin latidos, sin yo, toda de túnel y en espirales locos de suspiros, reseca, ya sin río, ni tan siquiera río ya sin charca, derrotados los rumbos sin liberas. Y así estoy, descajada, sin raíces que prendan en la arena, estática, tratando de apresar mares extraños y arroparlos de espera, ni eso queda. Y sin ojos, sin dedos, sin manos y sin pasos, sin latidos, sin yo, toda de túnel, ajena María Dávila. Y así voy.